Es uno de los grandes eventos tecnológicos de todo el mundo. Esta semana abre en Berlín la IFA, una feria a la que acudirán unos 244.000 visitantes y en la que hay 1.800 expositores. Pero este año hay una circunstancia que marcará el encuentro, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En la IFA de este año todos los ojos están puestos en Huawei. La guerra comercial se está intensificando y la marca lanzará su nuevo teléfono a finales de mes en Múnich. Y la pregunta es, ¿será esta la primera víctima de la guerra comercial? Vamos a echar un vistazo al evento para la prensa preparada por Huawei para ver qué es lo que viene. China asegura que las acusaciones de fraude bancario y espionaje contra Huawei, lo que ha supuesto después el veto de la marca, son vergonzosas. Distamos a Estados Unidos a que ponga fin a la práctica errónea de generalizar la seguridad nacional a las difamaciones y acusaciones deliberadas contra China, a la represión irracional contra las empresas chinas y a que proporciona un terreno equilibrado y un entorno no discriminatorio para que las empresas chinas operen normalmente en Estados Unidos. Washington podría impedir que el próximo móvil de Huawei utilice el sistema operativo de Google Android, causando así importantes problemas de compatibilidad.